Buenos días mis amigos, mi nombre es José Rodrigo Hernández, soy estudiante de medicina de la Universidad Rafael Andida, voy en tercer año de la carrera. Pues bueno, yo les quisiera comentar un poco de qué ha sido mi experiencia en esta casa de estudios y la carrera que estoy estudiando. Primero les voy a comentar un poco de por qué decidí estudiar esta carrera. Esta carrera de medicina, que muchos han visto como una carrera muy humanista, pues sí, me llena mucho, me llena el corazón de esa voluntad de querer servir. Y segundo, porque también siempre he tenido esa curiosidad y ese entusiasmo por las ciencias, que es una carrera que aparte de ser muy humanística, también requiere de muchas ciencias, entonces hay que estarlas estudiando. Bueno, ¿por qué ahora aquí en la Universidad Rafael Andida? La Universidad Rafael Andida, antes de que yo ingresara a estudiar medicina en cualquiera de las cuatro universidades que ofrece la carrera, mis papás y yo hicimos un sondeo de cuál podría ser la mejor. Y la que les gustó a mis dos papás, que ambos son médicos, fue el pensum que tiene la carrera de medicina en la Landívar, que es un pensum muy especial y muy completo. Lo sentía en ellos porque aquí en la universidad no solo se enfocan en lo académico ni en lo social, sino que también buscan la realización humana de una persona. Entonces, ese fue el primero y el que convenció a mis papás. Segundo, el que me llamó a mí mucho la atención, esta universidad se enfoca mucho en los deportes, entonces aquí da mucha oportunidad para que el estudiante pueda realizar deporte. Aunque a pesar de que nosotros los de medicina tenemos el horario muy cargado, pues siempre había un horario que uno podría asistir a cualquier deporte o alguna actividad, algún club de baile. Entonces, a mí siempre eso me llamó mucho la atención, porque a mí siempre me gustó jugar fútbol y lo pude hacer en el primer año. Luego, pues tampoco podemos convencer a todos las carreras de que se acoplan a nuestro horario, pues tuve que dejarlo, pero salió la oportunidad de practicar un deporte que no conocía, que es el tenis. Y he estado entrenando eso gracias a la universidad. Una tercera cosa que también me llamó mucho la atención de la universidad fue, gracias a mi, bueno no gracias, sino que porque yo soy católico y soy practicante, pues es una universidad jesuita que tiene una capilla de oración y que también celebran misas. Entonces, para mí fue algo muy grande, muy bueno y que me ha servido mucho en estos tres años de carrera, pues encontrarme ahí, rezar un poco y agradecer a Dios. Agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estudiar en esta universidad. Luego, cuando uno entra a la universidad, especialmente en medicina, uno se pregunta, ¿será que esto es lo mío? ¿será que podré dar bola en esto? Y pues las instalaciones han sido de lo mejor, han sido fenomenales, los compañeros que he tenido, pues uno siempre tiene ese miedo cuando entra a la universidad, serán buenos. Pues yo les podría asegurar que de todos los tres años que he pasado, he conocido gente muy buena en todos los pasillos de la universidad y no solo en la carrera de medicina, puesto que nosotros estamos en el TEC, interactuamos con los de ingeniería y también he conocido a ingenieros que han sido unas personas de lo mejor que hay. También que he practicado los deportes, pues he conocido otras carreras y nos la hemos pasado muy bien. He sentido que esta universidad tiene un carisma, ¿verdad? Tiene un carisma distinto, que hay una unión, como que si fuera una familia por estos deportes, porque a veces los equipos deportivos los conforman de distintas carreras y entonces ahí uno crea lazos con otras profesiones, ¿verdad? Bueno, en lo tecnológico, los laboratorios que hemos recibido tanto química, biología, anatomía, fisiología, citohistología, bioquímica, inmunología, microbiología y patología, pues han sido de los laboratorios más ricos que he tenido. Bueno, la tecnología que hemos tenido, cómo han estado equipados los laboratorios han sido de lo mejor y siempre utilizando normas de bioseguridad, algo que siempre recalcan, que uno no solo tiene que saber qué es lo que hay en el laboratorio, sino cómo comportarse dentro. Y además han sido laboratorios que nos han brindado lo mejor y siempre tenemos a una encargada de laboratorios, que es la licenciada Irola, que ella siempre nos está brindando los materiales que necesitamos para cada cátedra. Y entonces yo les incito, yo los invito a todos ustedes a que participen, a que participen más que todo en la integración y que pudieran venir a inscribirse aquí a la carrera de la Universidad de Rafael Andívar en Medicina, puesto que como les he comentado es un penso muy completo, es una innovación que ha hecho nuestro decano, que ha incluido cátedras, que él considera que son importantes que uno lleve en los primeros años y no llegue hasta el hospital a entenderlas, ¿verdad? Entonces, sí, les comento que ha sido muy enriquecedor, muy rica la experiencia aquí y que los invito, ¿verdad? Porque siempre tratamos nosotros, siempre después de los finales, a hacer una integración de todos los años para que nos conozcamos. Creo que es la carrera donde casi uno de tercer año conoce a los de primero, a los de segundo, a los de cuarto, a los de quinto y nos vamos conociendo entre todos por estas actividades de integración que hacemos aquí en la Universidad con los estudiantes de Medicina. Vamos, quiero que repitas, no te muevas, por favor, quiero que repitas de nuevo la invitación para que vengan los estudiantes, ¿de acuerdo? Sí, así que tú tranquilo, vas bien, me ha gustado, ha sido el mejor de todos los estudiantes que ha tenido esa soltura, porque los demás hay que sacárselos a cucharada, pero... ¡Te excediste! ¡Te excediste, mano! ¡Buenísimo! Ok, entonces vamos de nuevo con la invitación para que vengan, que se inscriban, que vengan, que conozcan el pensum, que hay varias opciones para especializarse, para convertirse en un profesional, que conozcan las instalaciones y que convivan con los demás estudiantes, pero que al final se conviertan en profesionales, ¿verdad? Ah, bueno. Ok, yo te digo. Entonces, amigos, yo los invito a que ustedes vengan aquí a la Universidad Rafael Andívar, que se inscriban, que conozcan bien el pensum y que participen en todas las actividades que la universidad nos ofrece, tanto como está el DAE, que es una organización de agrupaciones estudiantiles, el Departamento de Deportes, todos ellos están dispuestos a apoyarles y que ustedes convivan y participen en esta universidad que, gracias a Dios, ha sacado de los mejores profesionales.